En esta temporada navideña, que la paz y la armonía ilumine todos los corazones de las familias de mi provincia de Sáchez. Que el espíritu de solidaridad y amor nos una, creando un ambiente de alegría y esperanza. Que cada hogar se llene de dicha y que el mensaje de paz trascienda, construyendo un futuro lleno de prosperidad para todos. Les deseo unas felices Pascuas y que el año nuevo esté colmado de bendiciones para todas vuestras familias. Gracias por ver el video.